Pues precisamente en Lorca esta mañana ha empezado la reunión de las agencias de desarrollo local. Representantes de casi todas las autonomías debaten sobre el desarrollo económico del país basándose en la sociedad del conocimiento. Un doble encuentro donde han puesto de manifiesto la importancia de las agencias de desarrollo regional para ayudar a avanzar a los empresarios y generar empleo. El consejero José Ballesta ha destacado la importancia histórica del momento que estamos viviendo, con avances tecnológicos prácticamente a diario que obligan a actualizar los conocimientos. Y más por el efecto negativo de una crisis de tanta envergadura. Aquellas sociedades agrícolas se transformaron en sociedades industriales. La gente se desplazó desde el campo a la ciudad donde estaban las industrias, las fábricas, las cadenas de montaje. Y durante estos 200 años básicamente ha sido esta sociedad industrial la que ha primado nuestro mundo occidental. Ahora mismo se está produciendo una revolución basada fundamentalmente en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entre hoy y mañana los agentes de desarrollo regional de la mayoría de autonomías de España analizarán la situación del país y de su entorno a todos los niveles para ver cuál es la mejor manera de ayudar al progreso de nuestra industria. De manera simultánea se ha reunido por primera vez la Plataforma Iberoamericana de Agencias de Desarrollo para abordar el avance económico desde las dos orellas del Atlántico. Los encuentros han sido en Lorca para que todos los agentes vieran en primera persona de qué manera las circunstancias de una sociedad pueden alterarse en cuestión de segundos. Gracias. Gracias. Gracias.